You and me baby and nothing but my mouse Hostia, un cartel, con este ya tengo en chacca para hacer un video de estos de video fateras A ver que allí está Chen, este no se quille, este tampoco Este si, este y el que falatan a los bichos Aaaaah, te voy a dar yo a tu Un hippie, uno que ya es lucernau No conozco a toda esta chacca, a ver de que va lo cartel En esta de Ikuyeto Discovery y Max Buah, toda Discovery, en toda Discovery no había ni una sola tía, ni una Qué mal Discovery más eh, You and me baby, tira que has calado